La Fiscalía Especializada en Feminicidios Implementaron una orden de aprehensión, por el delito de feminicidio, en contra de un sujeto identificado como Marciano, N. quien es investigado por su probable participación en la muerte de una menor de 9 años de edad, derivado de las diligencias y labores de investigación realizadas por la FGJM por el feminicidio de la pequeña de 9 años cuyo cuerpo Fue localizado en un inmueble de la colonia Poder Popular en este municipio, fue posible identificar y localizar al probable Agresor de la menor, con los datos de pruebas recabados, el agente del Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión En contra de este sujeto, la cual fue cumplimentada por policías de investigación de esta Fiscalía General La detención se realizó en el Estado de Puebla gracias a los convenios de colaboración existentes entre las Fiscalías y Procuradurías de todo el país Esta institución agradece a las autoridades de esa entidad federativa, y en particular a la Policía Municipal de Tlacuilotepec, el apoyo prestado para llevar a cabo este aseguramiento La indagatoria realizada por esta institución ha permitido establecer que, luego de que este sujeto habría cometido el feminicidio señalado, se trasladó a esa entidad federativa para evadir la acción De la justicia, es importante señalar la valiosa participación de diversos actores de la sociedad civil, como es el caso De la activista Frida Guerrera y varios de sus colaboradores, quienes aportaron datos relevantes para el éxito de esta investigación Marciano, N., fue ingresado la noche de este jueves al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Valle de Chalco Donde quedó a disposición de la autoridad judicial para definir su situación jurídica La Fiscalía General de Justicia Estatal hace Un llamado a la ciudadanía para que en caso de que reconozca a este sujeto como probable partícipe de algún Otro ilícito Se ha denunciado a través del correo electrónico 0tolerancia arroba edomex.gov.mx Al número telefónico 01-800-7028770 O bien, por medio De la aplicación FG y Edomex La cual está disponible de manera gratuita para todos los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS Y Android Lee más No quiero venganza Quiero justicia para mi niña Padre de Camila Encuentran cuerpo de una menor en Valle De Chalco